la situación mía con una persona que yo que yo que es mi vecino de la situación mía es que ese señor ya conmigo y sigue amenazándome todos los días que tiene que matar que tiene que enterrarme de que tres metros de la tierra que ahora que se yo que le acogido con una mujer que tiene enferma y ahorita mismo me dijo como a las tías como a las 8 me dijo yo no me estoy esperando como que se muera la mujer para allá entonces yo no puedo yo no puedo y tiene dos o tres meses y yo estoy quitando y aguantando y aguantando y esto los días que tiene que matar desde luego yo no me voy a descuidar porque yo lo que todo nombre de la iglesia yo no quiero problemas como se llama la persona a él lo llaman como austin o barrera la última vez que no me lanzó con los pobres y yo hablé con los hijos y ya no ya llegué ayer me siguió ayer iba yo para acá para la pinta y me siguió venir a por un motor y me hizo el 24 en el 24 durante en la calle becas al número 8 40 yo la mía 38 ya quedé en la segunda de la mitad florentino pero ahí ayer